¡Aplausos! ¿Qué tal, Guille? Bienvenidas a todas las mujeres golfistas, que hoy están en su día. Me hacía ilusión a mí que me presentase de esa forma que has hecho, luego ya me he quedado un poco frustrado, la verdad, pero bueno, va, que va. No, y la barba te delata, la barba te delata. Sí, va a ser la mujer baruda. Saludamos a Elena Jiménez, compañera de Radio Televisión Española, gran golfista aficionada al golf y al mundo del deporte, claro que sí. Hola, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Javi? Pues nada, con muchas ganas de vernos en el campo juntos por ahí, cuando sea, pero ya, con ganas, con ganas. Y felicidades por este día, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Golfista, cada vez hay más mujeres que juegan a golf, Elena. Sí, cada vez más. Además, este día lo hemos celebrado ya, yo creo que llevamos dos o tres ediciones en el Centro Nacional, nos hemos juntado un montón de jugadoras de gol, otras deportistas, se ha hecho una fiesta fantástica. Y la verdad que la recuerdo con mucho cariño porque lo pasamos fenomenal. Equipos de todos los clubes de Madrid, cada una con un color. Bueno, a las mujeres nos bastan poquitos pretextos para juntarnos y pasarlo bien. Y desde luego el Día de la Mujer Golfista ha sido, será y es una gran fiesta. Eso te iba a decir, Elena, que poca falta os hace que os pongan la mecha para que salgáis volando, ¿no? Porque es verdad que cuando se empezó, bueno, pues a gestar la idea del Día Internacional de la Mujer Golfista, que se celebra en todo el mundo, además, y que tiene muchos eventos paralelos, tanto en España como en el resto de los países, todos han sido siempre exitosos, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Golfista, yo creo que era el más llamativo porque había mucha gente, porque era en Madrid, en fin, ese tipo de cosas. Pero que toda España lo ha secundado y en todo el mundo vemos imágenes cada mes de junio, ¿no?, de esas celebraciones. Sí, además yo creo también que los clubes cada vez están organizando más eventos, ligas femeninas. Mira, antes del coronavirus empecé a jugar en la herrería, que hay una liga de señoras donde nos juntamos 140, ¿eh?, de todos los clubes de España, gente de nuestra generación, gente más joven y lo pasamos fenomenal. En mi club, en Cabanillas, también tenemos desde hace 4 o 5 años una liga exclusiva femenina que nos juntamos 30-40 cada mes. Y bueno, pues esto está siendo una tónica generalizada, que lo que hace es que unas mujeres tiramos de otras para que esto no muera y, al contrario, pues haya cada vez más gente federada y más mujeres que participemos en estos eventos para mujeres, que te digo que lo pasamos fenomenal. Es que acabamos de jugar y siempre tenemos un pisco labis, el torneo final tenemos 200.000 regalos, premios, y que es que esto es una fiesta, vamos. Elena, es verdad que ayuda también que cada vez más el golf profesional femenino tiene más importancia, hay mejores jugadoras también en España, sobre todo con Azara y con Carlota, que son la punta de lanza, pero también luego hay un gran número de jugadoras que están en el European Tour, en el LPGA, en el Santander Tour y luego las grandes, las coreanas, que están demostrando que están a un nivel muy importante. Eso hace que, al final, el número de mujeres federadas en cualquier país, también en España, sea muy alto en comparación con el general. Sí, yo creo que tenemos que tener como referentes, igual que en el masculino tenemos a Jon Ran, a Sergio, a Rafa, en el femenino también a mí me apetece tener referentes que seguir los fines de semana en la tele o donde sea. Entonces, el que tengamos una Carlota o una Zara. Mira, yo este año, o hace un par de años, gracias al Santander Tour, he podido jugar algún pro anjo, y me ha encantado, de verdad, conocer a Marta, a Mati Macaro, gente que ni sabía que existía, porque yo he jugado cuando se hacían los grandes pruebas también, pues con Ana Larrañeta, con toda esta gente, ¿no? Con esta generación y ha habido ahí como en medio un vacío que no se había llenado hasta ahora, otra vez que se retoma, ¿no? Entonces, a mí esto me hace sentir súper bien, porque entablé muy buena relación con ella, vas jugando un pro anjo y al final acabas amiga, y yo ya le sigo en el sinetra para ver qué hacen, qué no hacen, entonces para mí esto ha sido una puerta que se me ha abierto, ¿no? Para tener las referentes que son buenas del PGA Tour, pero luego esta segunda o tercera generación de jugadoras que son buenísimas, una sobrón, todas estas que he conocido gracias al Santander Tour aquí en España, y de verdad que son buenísimas jugadoras y me encanta poder seguirlas. Fíjate, Elena, que este día de hoy es un día reivindicativo de alguna manera, ¿no? Para visibilizar a la mujer golfista, a la mujer del deporte en general, pero yo creo que de un tiempo esta parte la mujer se ha visibilizado sola, ¿no? Tú que haces deporte habitualmente en televisión, fíjate, la Liga Iberdrola, ¿no? Él iba a pensar que íbamos a tener una Liga de Primera División de fútbol femenino, que lo íbamos a ver por la tele y que lo íbamos a seguir, porque yo, por ejemplo, lo sigo, ¿no? ¿Dónde ha estado ese revulsivo para que nos aficionemos al deporte femenino? Pues yo creo que los patrocinios, en baloncesto de la Liga Endesa, que Endesa patrocina a la CB, pero también patrocina a la Liga femenina, y gracias a eso la Liga ha podido recuperar jugadoras que estaban cobrando Martínez en el extranjero, en Turquía, en Rusia y tal, pero que ahora deciden volver a España y tener jugadoras de selección en la Liga Española, pues eso hace que crezca la competición, ¿no? Entonces, pues igual pasa en el fútbol y, bueno, pues está pasando en todo, que cuando se aporta dinero con el patrocinio, pues tenemos a las mejores jugadoras. Y luego el baloncesto, los deportes femeninos, hay mucha calidad. A mí me gusta casi ver más por la tele un partido femenino que es súper rápido, que corren, que para acá, para allá, que rebotean, que luchan y tal. A veces es un partido de la CB, que es como todos los sistemas más estáticos, las jugadas, ¿no? En definitiva, el deporte femenino es el que más se asemeja al deporte de los amateurs, ¿no? Cuando se juega el aficionado. Y a mí esto me gusta verlo por la tele. Entonces, yo creo que esto, el patrocinio, y que tenemos las mejores jugadoras ya en España, porque hay dinero y se quedan aquí, y se puede ver por teledeporte y por los canales, bueno, o por streaming, canal streaming, se puede ver lo que quieras a la carta. Elena, durante muchos años en Radio Televisión Española, en la tele, en el telediario, en la sección de deportes, ahora como responsable de los contenidos de esos deportes, ¿por qué no vemos más golfistas femeninas en los telediarios? Faltan resultados, falta que haya una mujer en España que consiga un mayor para que nos demos cuenta de que pueden estar ahí, porque es verdad que no solo en el telediario, sino prácticamente en todas las televisiones, en los medios generalistas, vemos muy pocas golfistas copando las noticias o formando parte de ellas, ¿no? Mira, es un tema de derechos de imagen, porque así como el PGA Tour y el European Tour nos llegan imágenes cuando acaba el día siguiente un resumen, y si no lo buscas en la página web, pero en el caso de las chicas no nos llegan con asiduidad lo que pasa en la LPGA y en Europa, ¿no? Entonces, es un tema de esto, de disponer de esas imágenes o que nos las hagan llegar, y también veo un poco un problema de comunicación, esto hablándolo con Alicia Garrido en el Santander Tour, lo teníamos clarísimo, y sé que con gente con la que te entiendes hay un feedback y te mandan, y por lo menos lo tienes ahí, pero en las chicas nos pasa esto. Y luego sí es verdad que desde que un poquito estoy yo ahí también controlando la edición del telediario, siempre que hay una victoria en el PGA Tour de un español y luego la hay de una mujer, intento por donde sea buscarlo, por lo menos contarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco mi trabajo, ¿no? Mira, ahora con la posibilidad del teletrabajo, entrevisté a Zara Muñoz, la entrevista de 15 minutos que hicimos en Teledeporte, ¿no? Pues bueno, también ahora la posibilidad de poder grabar y hacer entrevistas a través de estas plataformas, Zoom, iSite, pues nos ha abierto puertas, ¿no? Pues si yo insistiré con esto, desde luego, si pasa esto alguna vez y nos ponemos a tiro y podemos grabar algo, pues tendremos que hacerlo así. Pero también yo veo un poco una falta de comunicación de los representantes de los agentes o del sistema que nos llega mucho más del masculino y muy poquito del femenino. Y cuando no tienes, pues es difícil contarle en una televisión sin imagen, lo sabes, Guilla, que es muy complicado. Pues en jornada reivindicativa, también reclamar, ¿no? Porque a lo mejor este es el momento de que, bueno, pues de que el Edith European Tour se ponga las pilas, que no haya que esperar y que mande directamente las imágenes a Televisión Española, ¿no? Que por lo menos, fíjate, con dos españolas en la cumbre de la directiva de ese circuito, lo lógico sería que al menos, pues pudiéramos recibir las imágenes sin tener que andar reclamándolas continuamente. Es verdad que los derechos de imágenes son complicados, pero muchas veces ese minutito editado, ¿no? Que te pueden ganar y con eso se ha apañado la pieza. Mira, yo ayer he hecho una pieza de tres minutos del Valderrama y todo lo que han hecho Sergio y Rafa porque el European Tour nos han mandado cinco minutos de la exhibición con el simulador, más luego dos entrevistas de Sergio y otras dos entrevistas de Rafa. Entonces, con eso he compuesto una pieza de tres minutos que se va a emitir en la página web o en Teledeporte. Pues claro, cuando tienes esas facilidades es ponerte y hacerlo, pero si no lo tienes no lo vas a pintar. Pues de poquito pasa esto lo que estamos hablando. Es verdad, Elena, es un placer también ver cada vez a más niñas, ¿no? Más que mujeres golfistas, niñas golfistas que empiezan y que le dicen a sus madres y a sus padres que quieren ir al campo de gol. Después de esta situación del coronavirus que vamos viendo en la salida del túnel, no es mal momento ahora para poder empezar a jugar al gol en unos campos que están espectaculares, que están abiertos y que es uno de los pocos deportes que se puede practicar ahora mismo. Sí, lo que pasa es que hasta que no se tenga una vacuna o tengamos un protocolo un poquitito mejor de seguridad, de sanidad, no va a poder ser porque, mira, yo he empezado a retomar mis clases como alumna del Olivar de la Enojosa. Mi profesor, Óscar Enero, tiene muchos niños el fin de semana y dice que no lo pueden retomar porque tener ocho niños para controlarlos supondría tener a cuatro monitores porque tienen que tener también su medida de seguridad y con niños de edades pequeñas de ocho a doce años es muy difícil. Entonces, pues esto habrá que retomarlo pero a ver en qué condiciones porque un adulto sí que es responsable y sabe lo que tiene y lo que no tiene que hacer, pero a un niño no le puedes exigir eso porque ni lo entiende muchas veces. Entonces, yo creo que esto va a tardar un poquito el que podamos hacer otra vez que los niños, las escuelas y tal funcionen por el tema del coronavirus, que es complicado. Bueno, es verdad que dice Guille de niñas golfistas pero es que las mujeres golfistas profesionales son prácticamente niñas las que estamos viendo, fíjate, Elena, que lo sigue habitualmente y decía que había en el Santander Tour chicas que ni siquiera conocía pero es que lógicamente por edad es prácticamente imposible. Oye, hablando de edad, a ti ya a mí no nos va a pillar, no tenemos ningún problema con eso, pero Guille que ya está mayorcito habrá que empezar a buscarle relevo generacional. ¿Tenemos periodistas para relevarle? ¿En la tele dices? ¿En general? Sí, hombre, claro que sí. Mira, yo, a mí en la redacción me llaman la mami porque soy la que siempre acoge a todos los becarios que vienen de prácticas del instituto o de las facultades a la tele y la verdad que flipo en colores del nivelazo que tienen a nivel de presentar, locutar, o sea, en cinco días se están haciendo piezas para los telediarios que ven dos millones de personas y eso es porque vienen muy bien preparados, con muchas ganas, muy buena actitud y sí que relevo, muchísimo relevo. Hay gente joven muy fuerte pisando los talones y bueno, eso también nos hace a las más veteranas tener que reinventarnos y no perder el carro pues de los nuevos métodos audiovisuales, las redes sociales y demás. A mí me encanta seguir aprendiendo y crecer como persona y como periodista. Pues nada, que la mami está fenomenal, que va mejorando con su swing que sigue bajando el hándicap y que podamos disfrutar de todos los contenidos de las entrevistas que nos das en cada telediario con esos reportajes y las piezas y vamos a estar muy atentos por supuesto a Sergio Barraza y a todas nuestras estrellas tanto chicos como chicas, pero hoy especialmente a las chicas en este Día Internacional de la Mujer Golfista, Elena pues hoy es nuestra representante, más que buena, el año que viene ya veremos. Bueno, bueno, pues ahí defendemos la bolita y el ánimo y el hándicap y que ojalá nos veamos todos otra vez en los campos que es lo que queremos y necesitamos. No te voy a preguntar la edad, pero sí el hándicap. ¿En qué hándicap estás ahora? Pues ahora el Mundial 10-1 y el normal 10-2, o sea que bien. Estás ahí a muy poquito de una sola cifra, que con eso ya no vale. Yo animo a las chicas de verdad que den clase porque los hándicap y el bajar y el mejorar no se hace con una varita mágica. Hay que dar clase y insistir que todos tenemos un margen de mejora, yo creo, bonito e importante, que al final nos hará disfrutar más de nuestro juego. Cuando haces menos golpes y cometes menos errores, pues yo creo que se disfruta más. Así que a dar clase, hay profesores muy buenos en todos los clubes. Claro que sí, Elena. Un besito muy fuerte. Muchas gracias y felicidades en este Día Internacional de la Mujer Golfista. Un saludo fuerte. Chao. Elena Jiménez, Televisión Española. El golf como pasión y también como forma de trabajo hoy en su día, en el de todas vosotras, el Día Internacional de la Mujer Golfista, que también, por cierto, es nuestro día, que nos encanta apoyar. Ya lo sabéis desde aquí, desde elperiodogolf.com. Gracias. Gracias. Gracias.